Ahora el uso de la palabra al senador Cruz Pérez Cuellar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, el 24 de octubre nos fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, presidida por el senador Ricardo Moreno, y de Estudios Legislativos, presidida por el senador Manuel Añorbe, la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 190 bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y un artículo 168 ter al Código Penal Federal. De acuerdo con la minuta en comento, el artículo sexto, apartado b, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Sin embargo, en los últimos años la tecnología en telecomunicaciones ha introducido en el mercado bloqueadores o inhibidores de señales, los cuales han sido empleados para llevar a cabo conductas ilícitas mediante la generación de interferencias perjudiciales que ponen en riesgo a las redes, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la seguridad de las personas en general, bloqueando principalmente la señal de los geolocalizadores instalados en los transportes de carga y automóviles en general para evitar su robo. De tal forma que en México este tipo de tecnología ha sido cooptada por organizaciones criminales, para el robo a transportistas, delito que acumuló 8 mil 756 casos de enero a septiembre de 2019, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pese a la funcionalidad de los geolocalizadores, que en el primer semestre de este año ayudaron a recuperar entre el 80 y el 82 por ciento de los autos que cuentan con esta tecnología, según cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, la cifra de recuperación de transporte robado que cuenta con esta tecnología va en descenso gracias al uso de los inhibidores llamados hammers. Dado que el robo de autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional, pues implica consecuencias para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías que son transportadas, es menester de este poder legislativo dictaminar el trato que deberá darse a los bloqueadores o inhibidores de señales. Por lo tanto, coincidimos que en términos del artículo sexto de nuestra Constitución se debe garantizar que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de continuidad. De la misma manera, se deben emprender acciones que permitan garantizar la seguridad en el sector de autotransporte, por lo que debe prohibirse la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. En virtud de ello, la interrupción de servicios de telecomunicaciones debe estar justificada solamente ante situaciones absolutamente excepcionales, es decir, con fines legítimos y de interés público como las labores de seguridad nacional y pública. Con la aprobación de esta importante iniciativa a favor de los transportistas y conductores, nos unimos a los esfuerzos para llevar seguridad a las y los mexicanos. Por eso, las y los invito a votar a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.